Una verdadera procesión, esta vez entre exuberantes paisajes y empinadas montañas vivieron los devotos de la Virgen. Ha sido algo duro porque había que venir por ella, bajarla, de pronto buscar interesados, pero al final pues todo fue como dándose en el transcurso del tiempo. Nos dolió al ver la Virgen partida y caída de su sitio, entonces se hicieron como esa promesa, esa idea de restaurarla y volverla a colocar en su mismo punto. Una peregrinación que estuvo enmarcada por la fe, el sacrificio y la creencia de decenas de personas que dejaron como hace 50 años la huella de haber puesto en la denominada Gruta del Páramo del Sol la imagen de la Virgen de Lourdes. Dios Padre misericordioso, dígnate, bendecir con tu poder esta imagen. Imploramos tu bendición sobre ella y sobre cada uno de nosotros, para que sea el amor de Dios el que llegue hasta nuestros corazones cada día y nos acompañe en el quehacer. En una de las máximas alturas de Antioquia, como también en uno de los lugares más maravillosos y verdadero santuario de vida, ahora vuelve a existir la presencia real de la Virgen en la denominada Gruta, lugar de interés para los visitantes de este majestuoso paraje. El señor Don Alcides la restaura, le da nuevamente vida, la organiza y es así como ya decidimos buscar un día, una fecha especial para hacer el sacrificio y devolverla a traer acá de su lugar original. Creo que para mí y para la gran mayoría de los urraeños es un sitio donde cada quien puede venir y encontrar un contacto con su poder superior, con su ser interno y sin ser interrumpido por ningún tipo de bullicio. Como recuerdo memorable quedó esta fecha, 22 de octubre de 2016, una postal que además seguirá siendo parte de la historia, esa que quedó a 3.730 metros sobre el nivel del mar.